no es que nosotros no hay la gente te va a conocer más corazón que tiene con tu hermana a cierto van ni siquiera la sede pues la deis y lo que hago están llevando el maguey a cada rato es cierto yo estoy encerrado en la casa y me hablo mi mamá y me dice mira freddy que puede que está haciendo ejercicio a las ocho y bueno no tenía la moto y con la enano la monstruo y atrae la llave y te acuerdas que antes de sugar si te andaba trayendo y esperamos todas las cosas ahora que ya está más grande cada día estos bichos van cambiando para peor bae y si yo lo que el primer adiós cualquier algún día llegues a hacer algo y tengas algo en tu en la vida yo no voy a decir porque mi hermana es mala conmigo la conciencia le va a remorder verdad no hay que la última hermanita que tiene y es una hembra una niña y que y que y que está bonita la bichita cualquier mal hombre la puede agarrar en el camino que con este mar y que con este mar y que acaban de cabal y con quien lo manda a cuidarlo no vamos a eso y vamos al peligro que corre una niña andando sola papá aquí hablando de los cabales te da miedo pasar aquí a vos solita con el niño aquí no te da miedo en la mañana que te va a las seis de la mañana no te da miedo a mí me da un poco miedo porque dicen que andan robando a los niños exacta los órganos de los niños inocentes es que son mayores que nosotros no tenemos yo no tengo hermanas menores pero si le había tenido le hubiera cuidado hermano lo mismo de los menores tenía una hermana menor y yo no tenía hermanas menores es la diferencia mi tía pepa de sí mi tío mickey pues sí coaquí coaquí y usted en su corazón no siente un resentimiento con con chugar y con nano si siente un resentimiento si a veces me dice este nano y este chugar si son malos conmigo me llena porque el odio que me tiene que no me cuida no es nada conmigo me tengo que ir yo solito de la ser en la noche me llena me llena me llena me llena me llena este seco anda abrazando el agua aquí diciendo te quiero no va pero para hacerle un favor de ir a traerle dejarla muy diferente papá demostrándole que abraza porque sé con el de los que han abrazado tampoco y a mí pero no me quiero imaginar el día en que no llega a tener hijos y que tiene que ver eso con que tu hermano le haga un favor de dejarla en la escuela pero no mirarán o sea que va a chivo vos tenés moto va y cuanto buena moto original y hay hermanos que yo lo he visto que caminando van a dejar a las hermanas de lejos papá caminando a la hora que sea porque sabes que sabes que no sabes que para que un hermano llegue a prosperar a progresar y sacarlo de estudio tiene que haber alguien que los apoye papá porque mira el día de mañana la cual que se desanima de ir a la escuela porque le toca ir a ella sola caminando bajo el sol y que nadie ande cuidando va a caer sobre ustedes porque ustedes no le dieron el apoyo que necesitaba en el momento lo necesitaba a veces cuando se queda haciendo ejercicio cuando se queda haciendo ejercicio el agua aquí el pobre bichito le toca llegar a traerla porque ninguno de los hermanos llega a traer la cámara mire teniendo tres hermanos adultos mayores hombres y que ninguno le llega a traer el colmo gracias y le asegura al 100% que no son quieres de voltear de decirle más aquí está para un caja por cuidarme a la hermanita y sabe cuál es cómo la desgracia sabe cuál es el colmo la desgracia en la noche que la cual que necesita que la vayan a traer los dos camaradas jugando babosado viendo películas en una moto en dos minutos puedes ir a traerla y llegar a tu casa rapidito en menos dos minutos es que vos sos mayor y vos tenés moto camarada en la mañana en la mañana quiero entrar a la escuela a las siete la mañana cámara que la fuera a dejar cree usted que no es que quiere vivir una experiencia como los que nosotros vivimos que no vamos caminando oiga la forma de pensar que barbaridad imagina imagina que fuera otro hermano pagara así es posible un carro dos dólares o tres dólares cuanto sea para poder dejarle hermanita que no corra ningún riesgo ir por esta calle solita en la mañana papá solita con el niño que va a hacer te sale un hombre malo y así fuerte nada papá no puede hacer nada nada papá no puede hacer nada piénselo papá piénselo unse la mente y ahí están las cañonetas papá cuánto vale hasta rosario cinco dólares hasta rosario cinco dólares a tres a tres a tres vamos a hacer descuento vuelve a que llevas a tu hermanita pero lulo teniendo moto porque va a usar carro pues dígame usted para qué está la moto supuestamente son para cosas así hagamos una cosa no hagamos una cosa hagamos una cosa hagamos una cosa ahí está la pailó la sorento la que vos querás para que vaya a esta niña todos los días la escuela a las seis y media de la mañana siete de gratis camarada solo para que lleva la niña solo para que la lleves a la escuela papá de gratis de gratis vos o chuga cualquiera de los dos que la vayan a dejar todos los días ya que ustedes no quieren ni siquiera esforzarse un poquito por la niña que barbaridad que desgracia de hombre hasta poder hacer negocio que te pegan cinco bichitos y por allá le cobran un dólar a cada bichito camarada crees que nada que está gordita la niña pobrecita solo porque parece vallenita la niña pobrecita joaquí no te sientas macua que no te sientas mal algún día algún día vas a crecer y no va a necesitar de la ayuda de ellos pero como decimos cuando necesiten de tu ayuda que no pueden ni caminar volé a la silla rueda empujando para que le remuerde la conciencia pero no se ha resentido viste pero así lo hace que me ponen que quiere que ande cuidando a mí que a la ya sabes con aquí si no lo llevan en la mañana porque no quiero desgraciado porque están los carros cualquiera que quieran ocupar oiga oiga y si no es eso cuando yo tenga la moto vieja bien ya lo está llevando es cuando ya la moto de toque yo no le gustaba desgraciado mal corazón mal hombre mal hermano poco hombre vaya vaya a comer ya no quiere comida para que sigan cortando un poquito pobrecita nico hasta el hambre le quitaron desgraciado y va a comer ya la mujer y se va a rebajar por eso desgraciado como aprovechan de la pobre niña inocente abrazo para pobre cualquier pobrecita la niña como piensa sinvergüenza desgraciado igual con tener que acabarte de tomar novio que tenés venada de ni quiera parecer que estás ahí perdida de la mente de la vida no marica bueno no a la cual quina la abraza a la niña a ver y eso quiere el marido aquí que fuéramos a dejar pero ya vamos rápido y este proyecto aquí hay hasta la casa